Hola, soy el Dr. Eric Adler. Bienvenidos a Adler Facial Plastic Surgery and Wellness Center. Nuestra clínica ha sido creada pensando en ti para cumplir con todas tus necesidades. Está diseñada en cuatro áreas. Cirugía plástica facial, donde realizo un sinnúmero de procedimientos para tu rostro de manera ambulatoria en nuestras propias facilidades. Un área de estética médica que cuenta con la última tecnología para atender una variedad de problemas de tu rostro y tu cuerpo. Un área de tramplante de cabello para atender tanto a hombres como mujeres. Y finalmente un área de bienestar para atender problemas de obesidad y deficiencia hormonal. El área de cirugía plástica facial cuenta con la tecnología más avanzada y con el mejor personal de la industria. Además, contamos con las certificaciones más importantes en el campo de la cirugía plástica facial. En Adler Facial Plastic Surgery sabemos que te quieres ver bien por fuera y estar bien por dentro. Por eso hemos desarrollado una clínica especializada en donde ofrecemos los mejores procedimientos para hacer de tu rostro y tu cuerpo una obra de arte. Bienvenidos a Adler Facial Plastic Surgery and Wellness Center. Adler Facial Plastic Surgery and Wellness Center. Gracias.